¡Vamos aquí arriba! Pero dilo fuerte, te adoraré Te adoraré con todo mi ser Bueno eres Dios, lo declararé Vivo tú estás por la eternidad Por la eternidad ¡Juntos! Hoy mi corazón canta Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya Al que me rescató y me libertó Canto Aleluya ¡Canto Aleluya! ¡Que levanta un grito! ¡Marcos! Te adoraré con todo mi ser Bueno eres Dios, lo declararé Vivo tú estás por la eternidad Por la eternidad Hoy mi corazón canta Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya Al que me rescató y me libertó Canto Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya Al que me rescató Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya Hoy mi corazón canta Aleluya